Nací en un pueblo de Camagüey que se llama San Fernando de Nuevitas, un pueblo con el mar al frente, el monte a la espalda. Mi padre fue un luchador de la vida, un tipo que quedó huérfano desde muy niño y le tocó luchar por toda su familia que eran varios hermanos. Mi madre nació igual en el pueblo, una familia de clase media, normal. Mi padre criaba cerdos, mi padre tomaba caballos, mi padre trabajaba en un almacén de víveres, luego fue carnicero y mi papá me daba un peso para la merienda. Los libros en Cuba en esa época, que estábamos subsidiados por los rusos, costaban 60 centavos, 40 centavos, 80, era un libro muy caro. Y mi papá me daba un peso para la merienda, mis hermanos comían merienda, yo iba y me compraba un libro. Fui un muchacho que me gustaba mucho la televisión, jugar, hacer personajes de las aventuras. Empecé un día que vi un instructor de teatro a la Casa de la Cultura, Cecilio Montejo, llevaba a mi escuela y empecé a seleccionar jóvenes, niños, para una obra de teatro sobre Martí. Y a los 17 años dirigí mi primera obra, se llamaba Cordelia de Pueblo en Pueblo. Obtuvo ocho premios, superando incluso al metodólogo de teatro de la provincia, que fue mi maestro. Cuando yo empecé el PRE, yo quería estudiar dramaturga o dirección, ya estaba muy involucrado con el teatro en mi pueblo. Había ganado unos premios siendo estudiante. Y fui a ALISA, al Instituto Superior de Arte, a mostrarlo, porque en mi pueblo no llevo becas, porque dicen que la educación es gratis, que esto es mentira, en el sentido que no hay oportunidades para todos. Fui al Instituto Superior de Arte con mi tío. Llegué allá a mostrar lo que había escrito, los premios que había ganado, para poder entrar. Y la directora dijo que no, que no había becas para ese municipio y que no podía estudiar. Recuerdo que cogí todo eso, lo que hacía sobre la mesa, y le dije, recuerde mi nombre, Lilo Vilaplana, un día vas a oír hablar de mí. Ya Nuevita, no se me queda chiquito, porque nunca nada se queda chiquito para nadie, y depende de la aspiración de cada cual. Yo quería hacer televisión. Digo, bueno, ya voy para La Habana. Llegué a La Habana, viví un tiempo en casa de mi tío, luego en otras casas, de casa en casa, y en una época ya creo que nadie me soportaba. Y entonces fui a vivir a la calle casi. Y Raúl Guerra un día me dijo, ven acá, tú siempre vas para un lado distinto, y para acá, pero tú me digo, llevo tres meses viviendo en la calle, comiendo por ahí donde puedo, me bañaba en el Hotel Riviera, en la piscina, que había un amigo mío de ahí, de La Gabriela, cerca del pueblo, que me dejaba entrar allá. A veces dormía en un lugar donde podía pagar, porque me pagaban 148 pesos en ese momento, que eso no era nada. Y me dijo, déjate de bobería, yo vivo solo, ven a mi casa. Yo empecé a dirigir la serie, o sea, el programa infantil, en vivo, de dos horas, dando vueltas. Recuerdo que un día estaba dando vueltas y hice la historia, la historia de Atila, el Uno. Entonces jugamos con el Uno, el Rey de los Uno, con el juego del Uno, con Castro. Hicimos un guión, y cuando lo llamé Escena, cuando terminé, habían dos señores de camisa a cuadro, detrás mío, y me dijeron, Vilaplana, queremos hablar con usted. Y eran agentes de la Seguridad de Estado, fueron hasta un ascensor, me subieron, y me preguntaron qué cuadro era mi chiste contra Fidel, que esto, pero en mala forma, eso fue duro, me tuvieron trancado varias horas. Me amenazaron, me dijeron que me botarían al mar y era un balcero más que me iba si seguía jodiendo. Esas cosas te marcan, te marcan. Viene a la historia que salí del país. Me voy con mucho dolor para Colombia pensando en regresar en seis meses. Ya voy por 17 años. Cuando llegué a Colombia, llegué con cinco dólares que me regaló mi tío, que aún conservo, en mi billetera. Cuando empecé a ver todo, me di cuenta de la miseria que estaba viviendo en Cuba. En Colombia, cuando empecé a pronunciarme con mis ideas políticas, creo que donde uno esté debe manifestarse contra la dictadura de los Castro. Hay mucho miedo, de verdad que el terror te cala las venas. Hay cubanos que llegan a Colombia y hablan bajito, porque Fidel pasa tal cosa, Fidel es un asesino, un dictador, un delincuente que ha acabado con un país. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. Lo de los crímenes está en las fotos, en la Sierra Maestra, en la cabaña. Una gente que llega al gobierno por las armas, matando a gente, arrasando con todo el mundo, no tiene mi respeto. O sea, la gente debe llegar al poder por las urnas diciendo qué quiero para mi país, lo mejor para mi patria, pero lo mejor no es inventar un fantasma que si te sale del país te van a comer un bicho grande que se llama capitalismo. Mentira, mentira. Entonces, ha engañado al pueblo cubano. En Colombia he tenido encuentros muy fuertes con el cónsul, con el vicecónsul de la embajada, no me arrepiento de eso. Recuerdo que un día estábamos en un restaurante, o llegué a un restaurante con mi esposa y dos actores cubanos me dicen, Lilo, mira, él es el cónsul de Cuba y yo le dije, él me levantó la mano así y le dije, a mí no me des la mano, yo soy disidente, para mí Fidel Castro es un asesino y tiene una bandera chiquita acá y esa bandera que llevas en el pecho, ustedes limpiaron el piso con ella. El señor me miró y no fue capaz de responderme nada. Otro incidente llega un grupo de teatro en Cuba, un grupo de teatro de Cuba a Colombia y llega el cónsul, el vicecónsul con sus esposas a entrar gratis que eran invitados. La costumbre de ellos que todos se lo den gratis y los amamantó el dictador para que se les arrodillaran. Él le pone como amamantarlos y ellos se arrodillan y cuando voy por el teatro saliendo me mira hacia el cónsul y el vicecónsul y aplauden y me dicen ¡Viva Cuba! pero mirándome así y les dije ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba democrática! y empecé a gritar en el teatro ¡Viva la Sama Blanco! Fidel Castro asesino ¡Democracia para Cuba! Habían varios cubanos, ninguno me acompañó en el reclamo. Yo solo quedé en el teatro de la mano de mi esposa y esos señores se portaron antidiplomáticamente, esos señores me gritaron salieron a la calle como viles delincuentes de una esquina agazapados por la oscuridad y me gritaban me insultaban diciéndome improperios groserías se agarraban genitales los diplomáticos cubanos. Si estás lejos de tu familia si saliste de Cuba por problemas económicos si saliste de Cuba en busca de sueños y oportunidades ¿por qué te quedas callado? ¿por qué te quedas callado frente al abuso? ¿por qué te quedas callado sin defender a tus hermanos que están sufriendo en la patria? unos sufren porque lo saben y otros están tan enquilosados tan tan sintiéndose viejos amamantados por un sistema acostumbrados a ir a comprar seis libras de arroz tres huevos un pancito y le dicen pero tengo esa seguridad entonces eso es vivir con una mente pobre porque te enseñaron a vivir en la pobreza porque le pusieron fronteras a tus sueños y cuando ibas con fronteras en tus sueños siempre serás un miserable yo creo que ya entre el cubano y la dictadura hay una especie de relación sádico-mazoquista Fidel se siente feliz viendo a su pueblo sufrir porque es tan fácil como convocar a unas elecciones libres que el país se abra al desarrollo que las cosas cambien en Cuba que la situación político-social se acabe es que el daño de Castro a Cuba es un daño antropológico es un daño terrible es un daño que los cubanos están los cubanos que están en la isla se han acostumbrado hay un juego el cubano le roba al Estado revende las cosas la muchacha aunque sea ingeniera es jinetera se sienten orgullosas de ser ingeniera pero soy jinetera pero ingeniera eso da vergüenza debían vivir de la ingeniería y tener su esposo su familia creo que los Castro han depauperado al pueblo cubano los llevan al límite para convidarlos a delinquir para en el momento que se equivoque la persona que delinque lo mete preso y dice no es un delito político es un delito común es un delito social como la trampa que le hicieron al escritor Ángel San Esteban los Castro han manejado el país como una finca son unos delincuentes con poder yo creo que los cambios son como curitas por un cáncer hace falta erradicarlo hace falta quitar esta dinastía de 55 años cuando los quiten a ellos y los partidos puedan pronunciarse libremente y por urnas y no por no por elecciones amañadas no por esa mentira del poder popular y ese descaro que tienen formado los Castro en Cuba el día que pase eso ese día Cuba puede dar el cambio hay que preparar al pueblo para vivir en democracia hay que preparar al país para para desarrollarlo y en este momento están vendiendo el país están vendiendo la patria el hombre que limita los sueños de otros hombres no debía amarse hombre por eso entonces para mí los Castro son unos monstruos unos monstruos que han acabado con mi patria Israel Martí me recuerda a mi abuelo a mi abuela que fallecieron sin ver la patria libre a mi abuelo Rafael mi abuela Celsa que desde que era chiquito ellos ponían Radio Martí para escuchar las noticias para ver qué pasaba y mi abuelo siempre me dijo esto no va para ningún lado esto es una mierda esto es una dictadura abajo la dictadura ¿cuánta razón tenía mi abuelo? luego Radio Martí me trajo la risa escuchando la tremenda corte de tres patines con Raúl Guerra nos poníamos a rodar radio así como está en el corto con el prechero para poder escuchar la tremenda corte para reírlo con una nina tres patines era muy o sea Martí me trae muchas alegrías y me trae ese encuentro muy bonito y ahora ya tú sabes oye ya tú sabes encomiéndate a Dios para mí cada creación es una angustia yo empiezo a yo cada vez que arranco a hacer un proyecto me siento como un niño que voy a empezar a jugar con un juguete nuevo yo le puse la misma pasión a dando vueltas que al capo quiero es que trabajes para mí pues quien sos Dios es muy importante es muy importante y si ves en el capo hay mensajes a fariñas hay mensaje a a libertad de expresión a lo que nos hicieron en el capo 2 el submarino pasa bajo una balsa de cubanos que van a buscar la libertad y cada vez que puedo con mi arte con lo que hago voy a a mandarle un mensaje de aliento a mi pueblo cubano entre el capo 2 y el capo 3 hice el cortometraje La muerte del gato este corto tiene una historia muy bonita porque es un cuento que quiero mucho es un cuento que fue el primero que escribí el primero que escribí en el exilio narra la historia mía mi vida en La Habana Vieja hice una producción con todos los actores felices llegué a casa de mi madrina le dije voy acá me dijo me estoy mudando te voy a romper la casa empezamos un aperto puyol a destruir las paredes a humedecerla los techos en la casa que ves en el corto se hizo en Bogotá el pasillo en la candelaria y la casa se hizo en Alcázar en un barrio de Bogotá igual que la calle hablé con el proveedor de auto y le dije te tengo la misión más fuerte del mundo consígueme un lava en Bogotá un lava blanco y te le mandé la foto de policía hablé con unas costureras de la esquina le di unas telas por el uniforme la esposa de mi director de fotografía Carolina nos hizo el gato muerto la tres son el gato muerto Jairo Ordóñez que es mi asistente de dirección es un actor que convertí en asistente de dirección en ese momento me trajo el gato negro de él y así buscaba algunos actores de Colombia que no hablaban los metí en el corto el padre de la calle después se hizo unas imágenes clandestinas en Cuba realmente fue una cosa de amigos el azar concurrente los amigos llegaron a hacer el corto el pan el pan un pan conseguir huevos no rojos sino blancos como en Cuba entonces el pan fui a una panadería le llevé la foto esto es un pan porque tú pones en Google pan cubano y encuentras un pancito como el de la época que yo decía es un pan por persona en poco tiempo llega a la familia muerde 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 porque la miseria era tal en ese plan especial que era terrible y llegué y le dije al panadero mira necesito un pan como este dice esto es una mogolla francesa ¿sabes qué mogolla francesa? es un pan así chiquitico y entonces me hizo una primera muestra que me comí con mantequilla en la casa y yo le dije está muy grande y me decía más chiquito y dice sí pero es que era más chiquito y me dice es que más chiquito no lo puedo hacer los panaderos cubanos son unos leones lo hacen mucho más chiquito y sin mantequilla y sin levadura y sin nada el corto logré enviárselo a Ángel Sánchez Esteban estaba dedicado a mi hermano del alma Ángel Sánchez Esteban preso en un pesar distinto en Cuba y a Raulito Guerra y cuando Ángel lo pudo ver en un celular que le entraba a la prisión lo vio dos veces hice una crónica sobre el corto y me dijo entonces traemos una forma de comunicarlo que no le voy a decir a la dictadura y le dije a Ángel Sánchez Esteban le dije Ángelito ¿qué te impactó del corto? y dice cuando vi el pan ¿qué gana? le dije oye pero ese pan está feo y dice no pero sería divino me escapó otra vez lo seleccionaron para participar en la esquina del corto creo que es una gran que es un mérito ser seleccionado en el mundo uno de los cortos para participar en esto creo que es un mérito muy grande y estoy muy feliz que Canes haya aceptado mi corto en su festival el premio más grande que puedo recibir yo es el aplauso del público cubano es el otro día se lo mostré a una persona que quiero mucho que admiro mucho el escritor y patroeta cubano expreso político Manuel Vázquez Portal un libro que sigue pasando estaba él estaba Sindu Pacheco habían otros escritores cubanos y les puse el corto y el premio a mi corto fueron las lágrimas de ellos me gustan las cosas por la vía democrática pienso en gente que ha sufrido ahora la cárcel como Oscar Elias Bicet como pasó con muchos con muchos intelectuales y patroetas cubanos que los tienen presos los dejan morir en huelgas de hambre Guillermo Fariña mucha gente que que quiere libertad de la patria y este señor que es como no sé un emperador romano mueve las cosas a un tojo y y no deja que por vías democráticas el pueblo de Cuba vuelva a ser lo que lo que lo que debe ser caminar por el malecón la brisa del mar el olor amar el abrazo de los amigos bajar de mi casa a la playa de Calvón a Baraderito eran playas que me quedan a 100 metros y poderme comer una ostra del del caracol sin preparar todos los días poder o sea abrazar a mi a mi familia a mis seres queridos Fidel nos nos dejó sin patria mart 남�도 las 3 4 3 6